¡Libertad sindical, aumento salarial! ¡Libertad! 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 ¡Antonio Totman! ¡Lo que lo haga decidió orientar! ¡Viendote aquí! ¡Dime! ¿Cómo van esas luchas? ¡Libertad! 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 Lo menos que necesita es gente reclamada Lo menos que necesita es que haya justicia y paz social de modo que seguiremos haciendo las cosas que el pueblo quiere hacer para movilizar, para cambiar su modo de vida que en este momento este gobierno lo ha puesto que no hay forma de vivir que no sea buscando, creando la paz en la calle ¡Gracias, Maduro! ¡Cero Sauta! ¡Cuántas hermosas! ¡Huísque! 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 ¡Animéngu! ¡Nos siguen! ¡No hay azúcar! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen! ¡A prensa! ¡Pres raus! ¡Gracias! ¡Dame en el sitio! Cuidado con Robben, cuidado con Robben. Queremos la revolución para ametrallar a todos estos ricos, coño. A un país, a un país, donde el salario mínimo no llega ni siquiera a la cuarta parte de la canasta básica. Donde los dominicanos tienen que levantarse día tras día, madrugar para ir a ganar salarios de miseria. Salarios que solo sirven para multiplicar el círculo de la pobreza. Mi hermano Robert Vargas, dando la cobertura como siempre acá. Con esta marcha del 1 de mayo. Una manifestación completamente distinta a otra que hemos venido a Cristo. Vemos que hay un sentimiento y un gal de lucha en la calle. Parece que las cosas están cambiando. Así debe ser, así que hermano. ¡Mira quién tenemos acá! El profesor Fernando Peña. ¿Usted siempre en el mismo lado, profesor? Sí señor, como debe ser. Al lado de la clase trabajadora y al lado de los que por lo menos defienden, dicen defenderse conmigo. Todo se va a quedar en marcha, oye conmás. El pueblo dominicano tomó el camino de la calle. Y ese camino de la calle obliga a un proceso de cambio en profundidad de las instituciones, de la política y de la vida social. ¿Y de los cobros cómo están? La doctora Quinoa de Verde. Quiere mucho. Ella nació aquí. ¡Ceste! ¡En la calle! ¡Ceste! ¡Justo al pueblo! ¡Ceste! ¡En la calle! ¡Ceste! ¡Justo al pueblo! ¡Ceste! ¡Ven caballo!